Los mexicanos Germán Sánchez e Iván García obtuvieron medalla de oro en la prueba de plataforma 10 metros sincronizado en el Grand Prix FINA de Singapur, y de esta manera regresar a la escena mundial. Los pupilos del entrenador Iván Bautista tuvieron buena sincronía para con su grado de dificultad ubicarse en primer lugar con 378.15 e imponerse a la dupla rusa de Roman Ismailov y Sergei Nassin. Segundo lugar con 348.36. La justa de este fin de semana la dupla nacional realizó buenos saltos desde el inicio de la competición en una cerrada lucha con el par ruso. Al final de la prueba, Germán Sánchez, doble medallista olímpico, declaró que los rusos se mostraron a la altura de la prueba, ya que desde los primeros saltos demostraron que estaban dispuestos al oro. Terminamos la prueba de sincronizados con una medalla de oro, me sentí muy contento, emocionado, fue una competencia cerrada, y lo que venimos a ganar aquí fue otra vez esa confianza para hacer cada uno de nuestros saltos. Salto de este fin de semana la dupla nacional. Salto de este fin de semana.